Una función especial de Meñique, obra teatral protagonizada por los miembros de la compañía infantil La Colmenita en el Parque de Línea I.L. en el Vedado Capitalino. En esta oportunidad, el colectivo infantil en compañía del Payaso Azul y Ananora Calaza, llevaron su arte por una causa de profunda esencia humanista y solidaria, contribuir con la ayuda que se gesta en toda Cuba para los damnificados por el huracán Oscar en los territorios más afectados en la provincia de Guantánamo. Gracias a una iniciativa de Pedrito Lizardo, el delegado del Consejo Popular Rampa, que decidió celebrar este momento de solidaridad con una función especial con Ananora Calaza, el Payaso Azul y La Colmenita. Es muy lindo lo que ha pasado porque han donado muchas veces los juguetes que más les gustan y eso es lo que hace Cuba siempre cuando alguien lo necesita. Los niños y niñas de La Colmenita, junto a los de la comunidad, además de la presentación artística, donaron juguetes que harán llegar a los infantes de estas localidades del oriente del país. Nosotros le hemos compartido nuestra fuerza y personalmente lo que yo le escribí fue que este detalle que yo les estaba mandando, que aunque sea le pudiera traer un poquito más de alegría, también otra cosa que hicimos fue que le agregamos el número de teléfono de nosotros. El niño que reciba mi carta también recibió un perrito que yo lo tenía desde que era aún muy chiquitico, pero yo siento que ellos necesitan más ese perrito que yo ahora mismo. Y que con eso podemos colorear un poquitico la vida y todo lo que está pasando ahora en Guantánamo es una felicidad plena. Con su arte y actitud fraternal, el colectivo de La Colmenita envió un mensaje de solidaridad para los niños de Guantánamo desde lo más sensible y las emociones de los que bien saben querer y su mayor talento es tener buen corazón. Laura Prada e Inés Castro, Ideas Multimedios.